Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Clermina y yo muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo video de cursos de lencería fina. En esta oportunidad te quiero enseñar a que sepas confeccionar este modelo de tan, el modelo fan, con los costados regulados. Así que pasamos a su confección. Podemos observar la pieza del trasero, forro de entrepierna, entrepierna y delantero. La tela principal que estamos trabajando es tela licrada, en esta oportunidad tú licrado. Y para el forrito de la entrepierna haremos uso de algodón jersey. Utilizaremos cuatro arbollitas, muy bien, de 8 milímetros cada una y dos reguladores también igualmente de 8 milímetros. Usando sesgo elástico, así que pasamos a la confección. Vamos a unir entrepierna y forro la pieza del trasero. Esto unido lo trabajamos con puntada recta, dando un atraque al iniciar y al terminar margen de costura va a ser de medio centímetro. Recuerden que al ser una prenda tan delicada se recomienda solamente puntada recta, no puntada de remare. Inicio y termino con un atraque. Ya tenemos aquí la unión del forrito y la entrepierna de la pieza del trasero. Igualmente vamos a unir la pieza del delantero. Ubico entonces, este procedimiento ya lo hemos visto anteriormente en otro video, lo voy a dejar acá arriba para que ustedes lo puedan observar. Y realizamos la unión. Ubico nuevamente, de tal manera que llegue a cuadrar en cada uno de los lados. Inicio. Termino con un atraque. Volteamos, les voy a mostrar entonces aquí. Ya tengo la prenda toda embolsada, vista por el lado interno. Vista por el lado derecho de la prenda. Pasamos a coser sesgo elástico por contorno de piernas. Estoy doblando el sesgo elástico, puntada zigzag mediano. Ubico la prenda vista por el lado derecho. Todo con zigzag mediano. El estiramiento a aplicar viene a ser octava. Muy bien. De la octava hasta el final del papel, ingreso la tela, el elástico lo abraza. Octava toque y así. Sucesivamente. Oh. No. Terminamos este lago. Otro aquí, dejo un margen de dos para ingresar y nuevamente tengo la prenda vista por el lado derecho, continúo a tope. Si aún no hemos captado lo que viene a ser la medida de estiramiento, no lo hemos colocado en la máquina, les voy a dejar un video acá arriba para que ustedes vayan a verlo, donde explicamos acerca de las medidas de estiramiento y cómo colocarlo en la máquina. ¡Gracias! 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 Listo, ya tenemos así por aquí. Vamos a cortar y les voy a mostrar cómo está quedando. Podemos observar qué parejito ha quedado. Muy bien, ahí está. La pieza del delantero, entrepierna, pieza del trasero. Pasamos a limpiar los sobrantes manteniendo la forma e igualmente en la pieza del trasero, que viene a ser la pieza más amplia, mantengo la forma. Muy bien, listo. Voy a coser sesgo elástico por contorno de cintura del delantero y del trasero. Ingreso acá, doblo medio centímetro. Muy bien, he dejado una colita de dos. Muy bien, al iniciar he dejado una colita de dos. Tengo la prenda vista por el lado derecho. Muy bien, ahí está. Y empiezo a sesgar. Ya cuando empiezo a abrazártela, se estira. Octava tope. Octava tope. Termino y dejo la colita de dos. Ahí está. Miren, ahí está. Corto entonces. Igualmente voy a dejar una colita de dos. Tengo la prenda vista por el lado derecho e ingreso a la pieza del trasero. Recién cuando está en tela empiezo a tirar nuevamente octava. Octava tope. Octava tope. Termino y dejo la colita de dos. Esta colita de dos no se estira. Solamente se coza. Ahí está. Cortamos. Vamos a pasar ahora la argolla de 8 milímetros de ancho a la colita de dos que habíamos dejado. Estoy viendo la prenda por el lado revés. Estoy doblando de esta manera. No estoy dejando oreja. Estoy doblando de tal forma que no deje espacio. Muy bien. Bajo la prensa tela con mucho cuidado. Fíjense dónde es que estoy colocando la argolla. Muy bien. Y con la aguja de forma manual. Muy bien. Me ayudo a la máquina y verifico que la aguja no choque con la argolla. Recién ahí ubico el centro. Piso. Muy bien. La manija. Aprieto la manija para poder retroceder y avanzar. Inicie y termine en el centro. Nada más. De esta manera he colocado ya la argolla a la prenda. Ahora aquí limpio. Sin miedo. Limpio. Dejando. Muy bien. Ahí está. No dejo nada más bien hecho. Corto en ras. Igualmente. Paso la argollita. Mando la colita hacia el interior de la prenda. El lado interno de la prenda. No el lado derecho. El lado revés de la tela. Doblo. Ahí está. Podemos observar. Ahora. Verifico que la aguja no choque con la argolla. Bien. Acomodamos bonito. Inicio en el centro. Subo. Bajo. Y termino en el centro. Nada más. Miren el acabado como está quedando la argolla. Se puede observar. Bien. Ahí está. No le estoy dejando demasiado espacio ni oreja. Vamos a limpiar entonces al ras. Qué pasa si yo le dejo un margen. Simplemente eso se va a correr. Se deshilacha. Se corre. Por eso que se debe cortar al ras. Vamos a limpiar los hilos. Y este mismo procedimiento que hemos realizado para la pieza del delantero. Observarán aquí. Muy bien. Lo hemos realizado también para la pieza del trasero. Vamos a preparar ahora tiras de sesgo elástico. Muy bien. Estoy doblando el sesgo elástico. Y con la puntada zig zag mediano solamente vamos a cerrar. Más. No. Vamos a estirar. Aquí ya no vamos a estirar la tira de sesgo. Cerramos. Cerramos. Listo, voy a preparar dos tiras, cada una de 34 centímetros para la talla M Para la talla S serán 32 centímetros a cada lado y para la talla L serán 36 centímetros a cada lado Entonces estoy trabajando la talla M, 34 y corto la tirita Muy bien Primera tira, vamos a trabajar la segunda Verifico y vamos a medir, 34 justo ahí está, muy bien Retiramos, vamos a verificar que las dos midan Vamos a limpiar eso de aquí 34 centímetros, dos tiritas y cortamos Muy bien, 34 en total incluidos los márgenes de costura y todo lo demás Ahora voy a fijar, voy a fijar la tira a la argolla, doblando de esta manera Podemos observar, ahí está Muy bien, doblo La posición como colocamos Con puntada zig zag pequeño, que mi máquina vendría a ser ancho 1, largo 1 Ubico, ubico el centro, verifico que la aguja no choque con la argolla Si es necesario como un poquito más Muy bien, verifico nuevamente, listo, recién piso Muy bien la prensatela Fijamos entonces y colocamos Bajo Termino en el centro con mucho cuidado Muy bien, entonces esto, este margen de costura está quedando también hacia el interno de la prenda Vamos a fijar la otra tira también Limpiamos Muy bien Fijo la otra argollita Ahí está, miren, ahí está Ven el margen de costura en el interior Volteo de esta manera Posiciono la prenda Siempre la prenda debe Ahí está Ser colocada de la siguiente forma Bueno, la argolla siempre debe quedar aquí Verifico Centro, subo Bajo Termino en el centro Nada más Limpiamos entonces, subrantes Hilo Y sesgo Y lo vamos a limpiar aquí también Y limpiamos Paso entonces, miren que ahí está la tira La tristeza Estoy viendo el interior de la prenda Tengo la tira de esta forma Tengo el regulador Voy a ingresar por debajo Ahí está Vuelvo a ingresar Vamos a observar ahí, miren Listo Ya lo tenemos de esta manera Ahora, este extremo de tira va a pasar por la argolla del delantero Pasamos Y vuelvo a ingresar Bien, aquí está Vuelvo a ingresar por debajo Para formar esta figura Ingreso por debajo Ahí está, miren Ingreso Y vuelvo a salir Vamos a observar ahí, miren Muy bien Y salgo por el otro agujerito Listo Ahí está Ahí está Ahí está Entonces, miren Se forma esta figura Y lo que vamos a abrazar son Estas dos de aquí Y ustedes van a probar que efectivamente Les va a permitir regular la prenda Entonces Este pedacito de acá Es lo que nosotros vamos a sellar Ubicamos entonces en la máquina Tengan en consideración la posición Donde es que estoy colocando la Lo que viene a ser la argolla Regulador Margen Bajo Verifico que no choco con el regulador Y aseguramos Retiro Miren, ahí está Limpio Sobrantes de hilo Y de cero Vamos a salir prensos aquí En ras Igualmente en el otro lado Muy bien Volteamos Y ya tenemos la prenda Con los costados Para regular Miren el detalle entonces Ahí está Los reguladores en los costados Ahora sí les voy a mostrar la prendita Como ha quedado en el maniquí Y de esta manera Podemos observar el conjunto completo Con la cruza y el tralero Recuerda que en la caja de descripciones Vas a encontrar el enlace Para que pueda descargar La moldería completa Y así poder realizar Lo que viene a ser la prenda inferior Y si además Deseas conocer Cómo se realiza O cómo se confecciona En el tralete modelo Fanny Te dejo en la parte superior También para que vayas A dar una chequeada De esta manera Hemos terminado el video Recuerda seguirnos En todas las redes sociales Como cursos en la ensería fina Dejarnos un comentario Y regalarnos un reto Nos vemos Chao, chao